a manos de el aijado y creyentes se está construyendo en la primera iglesia satánica aquí en méxico y a pesar de que la iglesia católica ha impedido que se inicie este proceso para la construcción de esta primera iglesia la verdad es que sigue en construcción este es el primer año que la visa negra se va a celebrar en esta iglesia yo decidí hacer este no un templo sino una iglesia verdad en honor a lucifer pues mucha gente no tiene a dónde ir quiere adorarlo a él quiere tener fe en él pero de una manera allá atrás no porque no puede exteriorizar su fe y aquí ellos tendrán la oportunidad de realmente venir y tener comunión con él no va a haber una figura bastante grande que está programada para cuatro metros de altura la iglesia en sí va a tener en seis metros que la gente cada vez está más creyendo en lucifer desde los cimientos empezó en agosto de 2022 como es bastante gasto y esto está dándose por medio de los puestos de los donativos de las personas esta iglesia está programada para finalizar su construcción a finales del 2023 sería la primera iglesia a nivel país exteriormente están colectando firmas incluso ya colectaron 26 mil firmas para que no se construyera porque dice que va a ser un semillero del mal algo que va a traer desgracias al pueblo desgracias hasta el país cuántos atropellos no han cometido los sacerdotes los líderes religiosos unidad de personas que están metidas en la religión que son buenos o cometen atropellos y aquí al contrario aquí se genera un ambiente de paz no vemos a lucifer como ese ser nefasto que te incita al odio te incita al mal que tienes que destruir es cierto que alguien te ataca tienes que defenderte cualquiera lo hace pero no necesariamente que yo esté pregonando no pues vamos a hacer el mal vamos a dañar a la humanidad no al contrario me gustaría que la humanidad viviera en armonía cada quien respetando sus ideales la última vez que cheque había había 28 mil firmas pero legalmente no procede en nuestro país tenemos un artículo que es el artículo 24 que éste nos dice que tú tienes libertad de culto no puede ser perseguido por la ley por creer en en algo y ni estoy diciéndole a todo mundo y vengan para acá vengan para acá no el que quiera venir será bien recibido y el que no quiera venir pues también se respeta su decisión no pasa nada la misa negra es un evento que se da una vez al año y como en cualquier este lugar hay manifestaciones hay gente que dice que ve sombras hay gente que dice que lo tocan por la espalda o equis situación cada año a lo largo de 10 años que llevo haciendo la misa negra y esta vez será la onceava edición yo considero que tiene que manifestarse más en las personas pues por medio de sensaciones en su cuerpo de energías que van a andar de alguna manera flotando en el ambiente él se tiene que manifestar de alguna forma el día de mañana